Es el único que pensará, con su mente los destrozará Ví que el víctimo, niño muy especial Con problemas se van a encontrar, en sus viajes por el ancho mar Ví que el víctimo, siempre los va a salvar Ví que el víctimo, ideas no le faltarán Ví que el víctimo, no necesita pelear Ví que el víctimo, su padre no comprenderá Que la inteligencia, siempre es la que triunfará La bandera vikinga se iza para otro viaje Esta vez, se dirigen sin rumbo fijo El jefe Olaf parece estar perdido en sus pensamientos Adiós, regresaremos pronto, cuídense ¿Qué uso le podemos dar a esta paloma? Su cerebro no se compara con el de Vic Hubiera preferido que viniera mi hijo Pero tenía que quedarse con su madre Le podemos enviar a casa si nos falta comida No hablen así de ella, Vic me la confió Y si hay un problema, será todo un tema Yo puedo solucionar los problemas, no necesito la ayuda de nadie En la paloma hay que confiar cuando a casa tendrá que volar No nos pasará nada Eso lo dices porque hay crisis Siempre hemos sobrevivido a los problemas del pasado Nunca hemos necesitado de un pajarraco para salvarnos ¿Cómo lo comparas con los vikingos? Pon atención en tu pesca, Vic Se comieron mi carnada ¿Dónde está tu mente? ¿Qué es lo que dices? Ya lo sé, estás preocupado por tu papá Sí, así es, hace un mes que salieron ¿Dónde podrán estar? Pero si algo les pasa, nuestra avia amiga nos lo hará saber ¿Qué sucede? ¿Es mi paloma? ¡Sí, es ella! Amiga, ¿qué noticia traes? Mira, hay un mensaje atado a su pata ¿Qué dice Vic? No lo sé aún, leeré la nota Mira, la firma Lear Nuestro barco viajaba bajo el sol que brillaba Y el mar que arrullaba Tesoros vivos y aventuras tuvimos De pronto una nube negra nos cubrió La mala suerte proyectó Y allí antos y lamentos nos llevó Es un poema bonito, pero no entiendo qué quiere decir Son buenas o malas noticias ¿Con qué poemas? Voy a descifrarlo poéticamente ¿Por qué no escribió normalmente, Vic? ¿Realmente entiendes lo que dice el poema? No esperaremos a que Vic descifre el poema Vayamos con los vikingos que navegan por el río Oda Si nos confiamos al mapa, estamos al final del río Queremos llegar a Bulgaria, ¿no era nuestro plan? Si vamos por mar, nos llevará más de un año Es por eso que debemos navegar por el río Oda Tenemos que cortar aquí hasta el río Danubio Va a ser muy difícil Es un problema cómo podemos atravesar esa tierra con nuestro barco Desde aquí hasta acá Es una lástima que los ríos no se unan Sería mucho más fácil, sí Dime, jefe, ¿es este viaje necesario? Soy el jefe Y hago lo que quiero Anclaremos adelante Vamos, vikingos, desembarcaremos aquí Espero que haya comida Todavía no llegar a Bulgaria Todavía estoy mareado Prefiero estar aquí Si iniciamos otra aventura Será fantástico Yo no quería ser vikingo Quería estar con mi mamá Vamos, bájate del barco Sí, jefe Veremos cómo los vikingos Tienen mucha imaginación Cuando la necesitan Y ahora tire ¡Buenos! ¡Jails! ¡Mostos! ¡egaos! ¡E 16 лет! ¡Mostos! 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 ¿Pero qué es esto? Estaba lleno de árboles la última vez que vinimos. Alguien los ha cortado. ¡Qué extraño! ¿Qué pasar con los árboles que haber aquí? No hay señales de fuego o alguna catástrofe. Seguramente pronto lo sabremos. No gustar internarme en el bosque. Esto es lo que llamo una aventura emocionante. Sería fantástico. No ser tonto. No pierdan el tiempo. Hay que movernos. ¡Vamos! Se llevan un tronco. ¡Ese que quiere llevarse todos los troncos! ¡Hay que detenerlos! ¡Nos quedaremos sin nada! ¡Vamos! ¡Tras ellos! ¡Que no escapen! ¡No nos lo lleven! ¿Por qué no te quitas de mi camino? ¡Estamos rodeados! ¿Quién eres tú? ¡Están rodeados por mi ejército! ¡Yo soy el jefe de todos ellos y de todo lo que existe en este territorio! ¡No! ¡Este barco es nuestro! ¡Nosotros somos vikingos de Flak! ¡Somos invencibles y más crueles que todos ustedes! ¿Qué opinan, soldados? ¡Ni! ¡Ah! ¡Han llegado a mis dominios! ¡Y tendrán que ser mis prisioneros! ¡Eh! ¡Defendemos el derecho de estar aquí! ¡No hay nada más que hablar! ¡Es mejor que se rindan! ¡De lo contrario serán nuestros esclavos para siempre! ¿Mi esposo está en peligro? ¿Qué podemos hacer? Aquí hay una clave. Nuestro barco viajaba por el mar que arrullaba. Tal vez los encuentre. Te perderás, Vic. Aunque vayas, el barco salió hace diez días y ya es muy tarde. No te preocupes. Esto va a ayudarme. ¡Ah! ¡Ahora entiendo! Llamarás a las focas y entonces llegarás más rápido que el barco. ¡Mmm! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Haremos un viaje largo! ¡Cuento con ustedes! ¡Ahí van! Hice un emparedado de cebolla con mucha mantequilla. ¿Cómo a ti te gusta? Está bueno, pero ¿cómo encontrarás a tu padre y a sus hombres? Ya encontraré el camino. Y estoy segura que Vic pensará en algo. Primero hay que ver cuál fue el error y luego pensar en la solución. Es lógico. Sabemos que vas a ser lo mejor. Salva la vida de todos. No tarden. Confiamos en ti, Vic. Muchas gracias, amigos. No se preocupen. Volverán salos y salvos. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No los necesito aquí. Yo puedo cuidarme solo. Adiós, amigos. ¡Adiós! ¡El barco no debe estar muy lejos de aquí! Si ves a la luna brillar como ahora, amor, piensa en mí. ¡Ya no hace ruido a cómo callar la hora! Déjalo cantar. ¿Qué importa? Mañana estaremos muertos. No sé qué decirles para darles ánimo, amigos. No hay nada que decir, jefe. Si Vicky estuviera aquí, habría pensado en algo. Si hay algo que no soporto son los lamentos de Lir. En el ave hay que confiar si queremos escapar. Suficiente es el rimar que ya no hay que cantar. Ahora lo hago yo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Alguien está llorando! Solo los niños lloran. No soporto ver llorar a un hombre. ¡Ya dejar de llorar! ¡Un vikingo nunca llorar! ¡Parecer mujer! Quisiera sacar lágrimas porque me da mucha tristeza. Esto no durará mucho, amigo. Hasta nunca, Jerónimo. ¡Ya basta de lamentos! ¡Me avergüenzo de ver a un vikingo llorar! ¿Han olvidado que son vikingos de Flak? ¿Qué clase de guerreros somos? Ya no lloraremos. Muy bien. Ya me siento mucho mejor. Hay que ser vikingos valientes e invencibles. ¡Somos muy valientes, los vikingos invencibles! ¡No tenerle miedo a nadie! Así se habla. ¡Hurra por eso! ¡Hurra! ¡Hurra! Estiraré las piernas. Ahora hay que dormir. Mejor dormitar que llorar. Un jefe nunca puede ser débil ante su gente. ¡Ay, Vic! ¿Alguien me llamó? ¿Eh? ¿La voz de Vic? ¿Eres tu papá? Debo estar imaginando cosas. Mis ojos, mi boca, mis oídos deben estar jugando conmigo. ¿Cómo lo podré encontrar aquí en tan poco tiempo? ¡Soy yo! La paloma llevó el mensaje. Pensé que soñaba, pero eres tú de verdad. ¡Eres tú, hijo mío! Estoy feliz de verte de nuevo, papá. Vic, mi adorado hijo, llegaste para salvarnos. El enemigo no debe saber que estoy aquí, papá. ¿Entiendes? Bueno, ya que estás aquí, dejaré de pensar. Sé que nos sacarás de este aprieto. Vikingos, ya no hay razón para llorar. Como los días de esplendor ha llegado nuestro salvador. Sí, amigos, aquí estoy. Enviaron el mensaje con la paloma y me trajeron las focas. Estar feliz de verte, Vic, llegar en momento crítico. Tenemos que escapar de estos pantanos. Ya miramos el problema de todos los ángulos. ¿Y qué hacen arriba del barco, papá? Si no se mueven pronto de aquí, los atraparán más fácilmente. Pero comprende que nos tienen rodeados. Y si dejamos el barco, ¿cómo podremos regresar? Tendríamos suerte si nos toman como prisioneros. Ah, ya veo. Es un gran problema. ¿Cómo solucionarlo? Pensaré en algo. ¡Qué viento tan fuerte! Pidiaré a algo antes de que anochezca. He tenido malos momentos, pero ninguno como este. ¿Qué puedo hacer? Silencio todo el mundo. Vic está pensando cómo salvarnos. ¡Eso! ¡Lo obtengo! ¡Encontré la solución! ¡Ajá! ¿Mañana estará el viento tan fuerte como hoy? Sí, mañana habrá ventarrón de norte a sur. ¡Perfecto! O sea que podremos viajar con el viento. Pero, ¿cómo nos llevará el viento de este horrible lugar? El barco viajará por los aires. Te lo probaré, papá. Hablas tonterías. ¿Cómo se mueve un barco sin agua? Verás. Listo. ¿Ven cómo se pueden usar las pieles de los animales? Sí, ya veo que hiciste una cometa. Pero, ¿de qué forma nos va a ayudar esto, hijo? Si no dejar de hablar, no puedo explicar su idea. ¿Cómo te atreves a criticar a tu jefe? Al llegar a casa, te voy a dar una lección para que aprendas a respetarme. No me gusta hacer nudos. Nunca seré un buen marino. Yo quería ser actor. ¡Vamos, deprisa! Esto es algo absurdo, ponerme a hacer juguetes. Yo creo que será estupendo ver esto. ¡Mirar cómo vuela! No lo haces muy bien. Faltarme práctica, porque yo hacerlo hace muchas lunas. Pues no lo haces mal, pero lo puedes hacer mejor. Está bien, a trabajar. Bien, amigos, es hora de acabar con los vikingos. ¿Están listos para pelear? Espero que sí. No quiero que se rindan. Los vikingos no se rinden sin antes combatir. Debes estar loco. No puedes luchar contra nosotros. Si quieren vivir, es mejor que se rindan. Nunca los vikingos luchamos hasta la muerte por nuestra libertad. Un momento, papá. Déjame hablar con él. Danos solo una hora. ¿Qué? Pero Vic sabes que nosotros nunca dudamos, ¿no? El niño es más sabio que tú. ¡Qué bien! El viento corre como dijiste. Y va de norte a sur, papá. Por supuesto. Un viejo jefe como yo sabe para dónde corre el viento. Ahora hay que terminar nuestro trabajo. Ya saben qué hacer. Muy bien, Vic. Bajen la vela. Estos vikingos tienen miedo de pelear. Como ven, amigos, ahora tendrán que rendirse. ¡Suelten las cometas! ¡Ahí va! ¡Volar! ¿Qué sucede? ¡No es posible! ¡El barco se mueve! ¡Ataquen! ¡Suelten más la cuerda, amigos! ¡El enemigo ataca! ¡Alto! ¡Ríndanse! ¡No podrán escapar de nosotros! ¡Ataquen los cuernos de Thor! ¡Te partiré la cabeza! ¡No nos alcanzarán! ¡Vamos a la velocidad del viento! ¡Suelten el resto de las cometas! ¡Y también preparen la más grande! ¡Alto, vikingos! ¡Regresen a pelear! ¡No podrán escapar de nosotros! ¡Ríndanse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos! ¡Despídanse! ¡Adiós! 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 ¡Estar volando! ¡Esto es ser sensacional! Sí, pero espero que podamos bajar. ¿Cómo pudieron esos ignorantes vikingos escaparse de nosotros? ¿Ya se convencieron, amigos, de que los vikingos nunca se rinden? ¡Bien! ¡Ser más listos que las zorras! ¡Fantástico, Vic! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Hurra! Esto es mejor que ir en la mar Nuestro barco por el cielo volar Los vikingos pensamos por el aire viajar Y al enemigo por sorpresa tomar No hay más lágrimas que derramar Porque el barco vikingo está en libertad Poder y fuerza por la cometa que voló Cuando Vic nuestras vidas salvó Es el único que pensará Con su mente los destrozará Vi que el vikingo Vi que el vikingo Niño muy especial Con problemas se van a encontrar En sus viajes por el ancho mar Vi que el vikingo Siempre los va a salvar Siempre los va a salvar Vi que el vikingo Su padre no comprenderá Que la inteligencia Siempre es la que va a triunfar Siempre es la que va a triunfar Siempre es la que triunfará Parce que el vikingo Cels está la que gastan V El Un Cont$ Es Si T